Y ahora que estamos cruzados, y ahora que estamos cruzados, y ahora que sigo ven, y ahora que sigo ven. Estamos acá en la plaza del Congreso, estamos con las chicas, digo chicas porque somos la mayoría de mujeres. Estamos viviendo un día histórico, hoy se va a sacar media sanción de nuevo, pero va a ser un año histórico porque no nos vamos a quedar solo con media sanción. Acá se aprueba o se aprueba, este año va a ser ley, y nosotras no nos vamos a ir de acá sin dar una ley para el aborto legal, seguro y gratuito. Hoy fue un día muy hermoso, ya nos levantamos con mucho agite y mucha alegría, digamos, por todas las compañeras que estamos acá deseando que sea ley, es necesario, es una cuestión de salud pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!